1, 2, 3, 4, 5, 6 compañeros se esperan en el área, todos estudiantes defendiendo lo que es victoria parcial del conjunto de Río Cuarto, el reciente tanto de blanco, para que estudiantes ganen y después me contás como se acomoda en la tabla, aunque por supuesto falta mucho todavía, vendrá el envío para Atlanta que va a buscar la paridad rápidamente, levanta el brazo, Latancio se va, Danomecino y Latancio la mete el primer palo y cabezazo, goooool sus bieles, goooool gol de Atlanta gol de Atlanta, gol de goleador gol de Joaquín, sus bieles, vino el centro bárbaro de Latancio lo perdieron al 9, o el 9 se les desapareció la cuestión es que cabeció como habitualmente lo hacen los goleadores inatajable para Barla Sina